La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo fue la comisión humanitaria que recibió a los dos indígenas que estaban en poder del ELN. El obispo saliente de la diócesis de Arauca fue quien recibió a los dos indígenas menores que estaban en poder de la guerrilla del ELN. Pues está bien que ocurran estos actos de entregar, de hacer que estas personas lleguen a sus respectivas familias, lleguen a sus respectivos hogares. Pero sobre todo clamar para que Colombia realmente a través de unos procesos que ojalá sean lo más pronto posible, pues no se llegue a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones que se presentan. Yo creo que se necesita ya que nuestro país busque unos caminos adecuados para solucionar los conflictos que existen. En todas partes hay conflictos, nuestro país no es la excepción. Todo está en el camino, en la manera, cómo buscar resolver esos conflictos de tal manera que así personas como las que ellas están hoy aquí, pues no se vean involucrados, no se vean afectados, que realmente es lo que deseamos. Entonces nos alegramos porque regresan con vida a sus hogares, regresan a sus familias. El máximo jerarca de la Iglesia Católica de Arauca pidió que no se vuelva a presentar un secuestro más en esta región del país. Y también pues el clamor para que ojalá eso nunca más vuelva a ocurrir, como se habla siempre en los procesos, de que eso pueda terminar y pueda terminar lo más pronto posible. Los familiares de los secuestrados aclaman al ELN que deje a sus seres queridos en libertad. Puede ser clamor que hay, en primer lugar, de los familiares. También creo que es un clamor nacional y no solo nacional, sino también de la comunidad internacional para que ese tipo de cosas, como digo, realmente no se presenten, sin desconocer que hay la necesidad de un proceso y que en esos procesos pues hay que aportar cada quien para poder solucionarnos. Eso es como el baile, el baile siempre se hará entre dos y entonces cada uno le toca aportar su parte, de tal manera que invitarles para que con generosidad, con una visión grande de esperanza de futuro, pues se pueda resolver y estas personas que están en este momento allá con ellos puedan regresar lo más pronto posible a sus familias, a sus hogares. Según el Obispo de Arauca, la Semana por la Paz es la oportunidad para que dejen en libertad a todos los secuestrados. Entonces, en la Semana por la Paz, pues me parece que es una muy buena oportunidad para eso, tener un gesto de paz y al mismo tiempo enviarle una buena señal al pueblo colombiano que necesita creer en el proceso. Para la Defensoría del Pueblo Regional Arauca, este gesto del ELN es de paz. Pues agradecemos este gesto, son dos jóvenes indígenas, son menores de edad. Le agradecemos al Ejército de Liberación Nacional que nos los entregue, estamos dispuestos ahora a conducirlos a su comunidad, a conducirlos ante la autoridad competente para que ellos puedan entrar en un programa de restablecimiento de derechos. Los nativos se encuentran en buenas condiciones de salud. Bueno, vemos que ellos están bien de salud, entendemos que con las ganas de regresar al hogar y bueno, la Defensoría del Pueblo está dispuesta a que ellos regresen a su hogar. En la Semana por la Paz agradecemos este gesto humanitario. El Defensor del Pueblo solicitó sacar a los menores de edad del conflicto armado. Nos parece muy lamentable que los niños se sigan involucrando, que los mayores involucremos a los niños en el conflicto armado, esto por parte de los actores armados. Nos preocupa y el llamado es para que ninguna de las partes en conflicto involucren a la población civil, involucren a los niños y a las niñas. Los menores fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.